No puede ser una partida que dura un minuto. Nada, nada, algo anda mal hoy. Hoy poca gente se están yendo. Algo pasa. No puede ser una partida. 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 ¡Contacto! 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 ¡Amanco! Soldado enemigo en camino. Fin de los preparativos. Llegó la hora del despliegue. La misión es sencilla. ¡Asegurad más dinero que el enemigo! ¡Amanco! 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 ¡Ah! ¡Amanco! ¡Amanco! ¡Ah! ¡Amanco! U.A.V. enemigo encima. Caja de suministros localizada, procede a asegurarla. 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 Subida el contrato. Se acabó. UAV enemigo encima. No, no. No, no. ¡Enemigos en la zona! ¿Alguien necesita esto? ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Blanco marcado! ¡Enviad apoyo! ¡Aquí Fénix 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! Ningún impacto en ese ataque ¿Alguien necesita esto? ¡Ataque en camino! 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 ¡No! Bueno, bastante flojo esto ¡Hola! ¡Hola!